Sí, muy contentos porque hubo propuestas y vamos a evaluarlas técnicamente en los próximos días para que si están los papeles bien, poder adjudicarla. Y conversábamos con los amigos del barrio, con los vecinos que han venido interesados en esta obra, seguramente los primeros días de enero estar comenzando con la actividad. Es una obra que va a cambiar la vida del barrio porque ya hemos hecho los desagües, los reservorios, el agua corre mejor, pero hay que terminar el sistema de desagües que consiste en el cordón cuneta para dejar atrás definitivamente la cuneta y normalizar los desagües de todo el barrio, pero además la iluminación, las obras complementarias y el cruce entre Chalé, San Lorenzo, Arenal, los barrios del suroeste con Barrio Centenario y San Jerónimo. Es un cruce bajo nivel, es un verdadero puente que va a permitir que los vecinos de este barrio vayan, como muchos chicos, a la escuela ya no atravesando la ruta, sino por un lugar seguro y va a mejorar también la movilidad vehicular del barrio. Así que es una obra muy grande, son 120 y pico millones de pesos presupuesto oficial, un poquito por arriba, como decías, una de las propuestas, que para tener una idea es una inversión bastante mayor a la que estamos haciendo ahora en el macrocentro de la ciudad en Bacheo, que son 80 millones, o sea que es una vez y media más de esa obra que está dando vuelta al macrocentro. Bueno, eso va a estar concentrado aquí en Chalé, San Lorenzo, y es una obra que trae mucha oportunidad de trabajo. Eso también está bueno, porque la construcción convoca gente de nuestros barrios y eso después vuelve al almacén, vuelve a la actividad cotidiana, porque, bueno, nuestros trabajadores, por supuesto que gastan el dinero en el barrio, así que está buenísimo que podamos mejorar la calidad de vida, trayendo también oportunidades de trabajo a la ciudad. ¿Qué plazo de ejecución tiene? ¿Estas obras? Bueno, son varios frentes de obra, en total son unos 10 meses, o sea que para el fin del año próximo ya vamos a estar con estas obras terminadas. Es una obra muy intensiva en el trabajo porque va a haber, mientras arranca el cordón cuneta, arranca también la iluminación, el puente, va a estar toda esta zona en obra prácticamente. Y son fondos nacionales, esto hay que destacarlo, hay un plan nacional de hábitat, el presidente Macri ha decidido, bueno, una buena parte de la obra pública ponerla en los barrios, con este objetivo de ayudar a reducir la pobreza. Y, bueno, estamos muy contentos de que Santa Fe ahora ya no esté más discriminada, ya no estamos olvidados por el gobierno nacional, hay más diálogo en el país, y también hay decisiones concretas, inversiones que se transforman en mejora para la calidad de vida de los vecinos. La verdad que estamos muy contentos, con el anuncio de las obras del señor Intendente, como siempre le digo, son barrios que hace 30, 40 años que no se han hecho nada, y de pronto que todas las obras caigan, la verdad que nos pone muy contentos. Un barrio con tanta necesidad de obra, como fue castigado en el 2003, con esa inundación que duró más de un mes, en el 2017 volvimos a ser castigados, y ahora el anuncio de esto nos pone muy contentos, muy contentos. ¿De cordón cuneta, pavimento, el centro de salud, el jardín, no sé, son barrios? Sí, 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 es el cordón cuneta con el pavimento articulado, iluminarias para todo el barrio, culacas para la zona que está faltando, el gas también natural, el puente, el viaducto, que se va a hacer, que va a venir Santenario con Chalet, y el hormigón de todo J. Paz. Seguimos sumando obras, como decía Aldo, que es un balance más o menos, de todas las obras a ejecutarse con las dos ofertas importantes que hubo. Este es el principio, recién se empieza, pedimos paciencia a la gente, todo no se puede solucionar ahora. Gracias. 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 Gracias.